Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage esta tarde, vamos Río Condestre, ¿vale? Que lo petamos. Voy a ir presentando a nuestros y sus tres invitados. Vamos a empezar, pues como no podía ser de otra manera, con el cronista de Terrinoth, con ese hombre que escribe en las sombras, cual señor oscuro en el blog de héroes de Terrinoth, que no es otro que nuestro querido Mau. Muy buenas tardes. Buenas tardes, joder, macho, qué descripción, tío. O sea, me he quedado, vamos, te voy a mandar un ramo de flores. Madre mía. Bueno, pues saluditos a todos aquí, desde mi tabernita aquí en mi posada, Angry Heaven, del golem borracho. Y en PJ, saludos, y en PJ, mi primo, ojo, ¿eh? Ah, sí, muchas gracias, muchas gracias. Y voy a aprovechar, ¿vale? Para el que no lo sepa, Mau, aparte de llevar el blog de héroes de Terrinoth, tiene canal de videojuegos retro, Mau, sería la palabra. Sí, juegos arcade, de los 80, los 90. Vale, aquí en Twitch, ¿vale? Pues si le queréis seguir y demás, que todos los jueves juega, menos hoy que se lo hemos chafado. Hoy, pues digo, bueno, pues nada, hoy iba a jugar a Tigre Roa, pero digo, bueno, no vamos a hablar del PC, joder, qué más importante. Pero vamos, si se quiera pasar por retroaventura, pues invitado está. Y ahora vamos a presentar a nuestro otro gran invitado, ese hombre de las mil caras, de los mil rostros, que ni Arlatotep tiene más caras que él, no es otro que ni más ni menos que Miguel Ángel, de los místicos de Arcana. Está aquí, con el hype subido también. Porque habéis salido a tanto. Bueno, teníamos que presentaros bien, teníamos que presentaros bien. No, desde ayer, desde ayer digo. Ah, desde ayer, bueno, pues vamos a aprovechar porque está Owen en el chat. Pone muy buen, muy buen, muy buen, muy buen. ¿Cuánto me ha dado para acá? Pues es que es Owen, muy buena, Owen. Qué cabrón, y estará en la piscina el seguro, vamos. Por ahí, por ahí, por ahí, está de vacaciones, por eso no está, dijo, no puedo estar de vacaciones. Bueno, disfrútalo y mira, si estás aprovechando y nos ves un ratito, pues, pues genial. Si queréis entrar a no decir nada, bueno, ahí tienes el enlace, así que ahí te puedes sentir libre. Pero yo creo que... Pero vístete. Antes de empezar, os voy a hacer una pregunta a todos. Pedro, muy buenas. Seguís llegando, muy bien. Iros poniendo a los cómodos que esto va a estar bien, ¿vale? Esto va a estar bien. Yo creo que la pregunta es obligada. Vamos a ver, en el chat, para que no se dure mucho, tenéis que poner un más uno si queréis hype. ¿Queréis hype? ¿Hype? Ahí está, ahí está. Venga, poned más unos en el chat y os metemos una pequeña dosis de hype. Más uno, más mil, más uno, más uno, más uno. Venga, ¿solo? ¿Solo? ¿Solo uno? ¿Solo? Venga, dame ahí, eso es. Pero qué mierda es esta, coño. Muy bien, desde Forever pone ahí 10 millones. Bueno, y nuestros invitados, ¿queréis hype? Hombre, claro que queremos hype, pero vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! El signo de infinito, el signo de infinito, el signo de infinito. ¡Venga, adentro de un poquito de hype! ¡Vamos! 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 Bueno, se nos ha ido un poquito ahí a trompicones, no entiendo muy bien por qué, ¿vale? Ya tengo el tema de investigarlo. Bueno, el hype, así por el hype. Ha habido tanto power de hype que hay otros picones, macho, o sea... Por favor, oye, por favor, pon ahí el comentario de Muerte Alegre. ¿De Muerte Alegre? ¿Qué ha dicho? A ver si le pillo. Un poquito más arriba, o sea, abajo, vamos, pero al principio. Sí, la de... Es, 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 es. Vais ahí con maldad, con maldad. No, 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 no. Al contrario, es que vamos, y ayer tampoco lo hicieron redondo, vamos, ayer fue... Bueno, yo entonces ya acostumbrado, bueno, acostumbrado ahí a pegarme con los gameplays y no, yo no lo veo tan mal, no lo veo tan mal, ¿vale? Como siempre se puede mejorar, pero no lo vi tan mal. Entonces, voy a aprovechar ya antes de empezar nuestro análisis con todos vosotros, a dar las gracias a Jesús Díaz porque se ha suscrito a nivel 1 y se ha suscrito a 4 meses, así que muchísimas gracias por estar ahí y ayudarnos y apoyarnos. Bueno, lo dicho, venga, vamos al lío, ¿vale? Voy a ponerme aquí bien el chat, ¿vale? Para tenerlos controlados y vamos a ir viendo un poquito, pues, el vídeo más o menos de forma secuencial, ¿vale? Y tengo aquí un resumen con notas de lo que van diciendo, porque sí es verdad que, aunque muchos, seguramente sabéis inglés, pero hay otros que no, incluso otros mecenas que decían, oh, qué rabia, pues, no me entero de nada. Aquí estamos nosotros y lo vamos comentando, ¿vale? No pasa nada. Y recuerdo, ¿vale? Que tenemos la recompensa de entrar al directo, está abierta, son 3.000 puntos de cordura, ¿vale? Si queréis podéis entrar hasta 2. Si alguien quiere entrar para vivirlo aquí en directo con nosotros, pues, estupendo, ¿vale? Y si no, pues, nada, pa' gusto los colores. Muchas gracias aquí, vamos, madre mía, madre mía, el pingo de Mau lo está dando todo. Muchas gracias, muchas gracias. Venga, vamos allá, vamos a empezar por algo muy sencillito y quizás un poco anecdótico, que es por donde empezaron ellos, que es que enseñaron, ¿vale? Ahora veis porque enseñaron el material promocional, ¿vale? Este material promocional no sabemos muy bien cómo va. Entendemos, o vas a donde sabemos nosotros, que determinadas tiendas, si hacen determinadas acciones en las redes sociales, les van a dar el material pro, ¿vale? Entonces, Atlántica Juego, por ejemplo, que es la tienda cine. Pero que conste que no todas las tiendas saben eso. Claro, entonces, yo sé que algunas lo saben porque lo han hecho. Es un fallo de CCG España que no está ayudando o no está informando a la gente, a todas, para que, oye, tenéis esto, si lo queréis hacer, cabe la posibilidad de que ocurra esto u otro. Claro, que va a explicar Inmael ahora. Yo he visto tiendas que han hecho la promo y como que van por la segunda parte de la promo y estoy viendo tiendas que están empezando con la primera parte de la promo. O sea, no sé cómo irá, no lo sé, la verdad es que no sé cómo puede ir. La promo básicamente es, yo creo que son esas dos partes que hemos visto, yo creo que no hay mucho más porque ya han puesto desde Asmodeo, desde Fantasy Flight de Estados Unidos, pusieron un post donde se veía el material de la promo. Entonces, yo entiendo que ya poco más hay que hacer. Entonces, las tiendas que lo hayan hecho les darán este material promocional, no sabemos cuántas copias, ¿vale? Que supongo que esa es a fin de existencia, tú vas a la tienda, compras, pides el material y si lo tienen te lo darán. Entendemos que es así, ¿vale? Pero es una suposición, salvo que luego digan algo de hay que hacer de pino o puente. Pero es que la mayoría de las tiendas han hecho reserva. Entonces, a ver cómo hacen eso, porque si les dan 100 y tienen 150 reservas... No lo sé, ya, tío, no tengo ni idea. Yo tampoco. Si de hecho hay tiendas que están llamando y no consiguen conectar con el tema ni que se lo expliquen. Porque eso lo sé, lo sé de primera mano. Bueno, eso ya sabemos, cosillas de estas que hay. Así que, bueno, muy buenas, Bruggar, que acaba de llegar. Y vamos a empezar, pues, os van a enseñar más o menos un poquito, ahora veréis por qué, lo del material promocional. Ahí los tenemos, vamos a dar al play. Vale, esto que estaban mostrando es el dial de vida que tendremos en el juego. Es decir, este le tenemos todos. Sí, el dial normal, en la caja. El que viene en la caja, ¿vale? Y ahora enseñarán... Vale, aquí te está explicando que es el dial para el juego. Y ahora enseñarán el dial para... Bueno, si te dan la promo... A ver si te enseñará. Bueno, nos explica lo que es un dial, y eso lo agradecemos. Pero si parece programa de piblas. Esto es arriba, desde abajo. Un corazón y los números. Y este, que es el de la promo. Está bastante guapo. Está muy guapo, sí. Y por lo que dice el tío, es acrílico. Sí. Sí, queremos saber. Eso me ha sorprendido. Está chulillo. Está guapo. Y ahora, no sé si es ahora cuando van a enseñar, a ver... Vale, porque el material promocional es el dial, cartas, ¿vale? Una versión con un artículo algo diferente. Y la miniatura del centurión. Esto es lo divertido. Las cartas. La carta, porque se lo ha enseñado una de las que había. Claro, entonces, esta es la carta que viene en el juego. Que claro, no vemos. En este momento, al cámara le estaba llamando a su abuela, que si quería croquetas esta noche o mejor hamburguesa. Vale, y esta es la carta que vendrá en la promoción. Entiendo que cambia el dibujo del martillo. Porque es que Dios ha visto, ha hecho como un truco de magia, ¿sabes? Claro, no sabemos. A lo mejor tenía brilli brilli de esas foilos. Es que como no sabemos... A lo mejor. Lo interesante, bueno, interesante, o curioso, si es verdad que dice, bueno, ahora lo estará diciendo, que tal audio para que nos oigamos nosotros, que en la aplicación, ¿vale? Tú podrás indicarle si tienes el material promocional o no. Sí. Para que así, digamos, el arte te cuadre, ¿sabes? En lugar de que estés usando una carta promocional y el mazo venga dibujado de otra manera en la aplicación. Tú le indicas, tengo el material este y así todo es coherente, ¿vale? La verdad es que en este vídeo se ha visto que, o sea, en esta gameplay se ha visto que la aplicación es más potente que lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sí, sí. Y de la aplicación, aunque bueno, luego pasaremos por allí, supongo, pero por si acaso, si es verdad que lo comenta en un momento, que lo que vemos de la aplicación no es la aplicación entera, ¿vale? Entiendo que visualmente y demás, voy a pararlo, que visualmente y demás sí que será prácticamente así, ¿vale? Pero que había funciones o demás que, vamos, que esto que hemos visto estaba hecho para esta partida nada más. Sí, que se lo habían hecho exclusivamente para esta partida, que es como una beta. Eso es, ¿vale? Que habrá más cosillas y demás. Y bueno, y lo más interesante de la promoción es obviamente el señor Centurión, ¿vale? Que es como el Centurión que viene en la caja, pero veis que le han dado un lavado. Como un lavado de tinta, directamente, fuera. Sí, pero lo que enseña ahora, lo que pone al lado de esta mini... Sí, le voy a dar aquí al Play, porque ahora pone una miniatura del juego normal. Del juego normal, pero es que tiene el mismo... Tiene la misma lanza. Sí, sí, sí. Claro, porque es otro híbrido de dragón. Eso es. Claro, ahora lo pone y está bien que hagan esto, porque así te haces una idea más de la escala del Centurión este, ¿eh? Porque las miniaturas no son pequeñas, precisamente. No. Y bueno, pues hombre, está bien, porque si... Que podían haber dado una pequeña y haberse quedado tan ancho, ¿sabes? Pero dándola grande. Lo tiene algo grande. El problema es quién va a ver eso. Claro, a ver quién lo tiene. O sea, porque si lo pillan, guay, pues dices, puedo intentar pintar el Centurión y si me lo cargo, tengo el otro que, oye, queda muy resultón. Pero no sé, a ver si nosotros esperamos poder pillarlo, pero yo qué sé, tampoco sabemos muy bien cómo va. El señor Wallapop se está frotando las manos. Vale, eso es lo que enseñaron del material promocional. Ahora vamos a saltar un poquito más adelante, que es cuando empiezan a jugar, ¿vale? Y explican el turno. En tu turno puedes hacer una acción de movimiento que llaman maniobra más dos acciones. O sea, como una acción gratuita de... Perdóname, hay que contar que como en lo que conocemos hasta ahora, hay una fase de héroes y una fase de oscuridad. Entonces, la fase de héroes son esas acciones. Vale, eso ahora lo veremos también, porque sale en el vídeo. Y acciones, pues podemos repetir las acciones todas las que queramos. O sea, podríamos llegar a movernos tres veces, porque hay un movimiento libre, por así decir, y un movimiento en cada acción. Tienes, pues lo típico, atacar, abrir una puerta, interaccionar con tokens o con mobiliario, ¿vale? En principio, las cosas típicas y es una acción darle la vuelta a la carta, ¿vale? Las cartas que tengamos, eso es una acción, ¿vale? Entonces, eso sí es importante para... Porque cambia la habilidad o pierdes la habilidad que puedes disfrutar, etcétera. Eso es. Y, por ejemplo, las armas son, digamos, de doble cara. Por un lado, llevas, en el caso de Bren, que es la que más usan, lleva el martillo, por otro lado, una espada. Entonces, si quieres usar un arma, le tienes que dar la vuelta. Con lo cual, eso sería una acción. Y esto es importante porque los enemigos tienen debilidades, que va a salir aquí, y a lo mejor es débil. Y, imagínate, al daño cortante, pues es mejor que le ataques con la espada que le ataques con el martillo. ¿Vale? Ese tipo de cosillas. Sí, pero que todo eso lo tienes que preparar porque, efectivamente, es una acción. Sí, sí, claro. Tienes que saber cuál es la debilidad que, en principio, no se sabe. ¿Vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Venga. Sí. Vamos al 11.36. Más o menos. Ahí. Y que aquí es donde empiezan a jugar esta gente. Dice que puedes mover y dos acciones. Y puedes repetir acciones. Puedes repetirlas a la fe. Vale, el plano que van a usar ahora, ¿vale? Para que no estuviera ya en el directo, que lo cotillamos un poquito, no es el más agradable porque mejor le sienta al juego. Pero luego, más adelante, pues es un plano muy chulo, ¿vale? Para que sí que te da la sensación de cómo me va a quedar esto en la mesa, ¿vale? Más adelante es casi al final, ¿vale? No, la mitad del vídeo, creo, por ahí, creo, ¿eh? No sé, bueno, lo vamos a ver, ¿vale? No os preocupéis. O sea, ¿se veía mejor el pantallazo de la aplicación que la mesa? Porque además, perdóname, porque además es que me enciende estas cosas porque tenemos tantas ganas que me mosquea, es verdad. ¿Qué narices tengo que ver yo a esos tres hablando en una ventana pequeña? ¿Me estás comiendo ventana? ¿Me estás comiendo pantalla? Quítate ahí, en medio, y me enseñame o la mesa o la aplicación. Ya está, ya me desahogo. Ya está, pues venga. Dale. Dice medio elfo, falta Penélope, es por asuntos familiares, ¿vale? No puede estar, tampoco está en el chat, ¿vale? Si veis que no escribe discípulos de la mitad es porque Penélope no está tampoco en el chat, ¿vale? Venga, vamos a darle caña a esto. Venga. Bueno, aquí dice que como Brin es el tanque, ¿no? El personaje que está para asumir golpes, por así decirlo. Y que más aguante es el que va a abrir la puerta. Atención a cómo se hace esto, ¿vale? A ver si nos ponen. Ahí tenéis la aplicación. Lo que me gusta de la aplicación es que es pinchar y arrastrar. Bueno, en este caso es arrastrar con el dedo. O sea, lo que quieres, al enemigo, a la puerta, a lo que quieres interactuar, eso me mola. Eso es foco, si la haces en el ordenador, será con el ratón. Pero vamos, es lo que ha dicho Mau. En este caso han pinchado en Bren, que está ahí abajo, y arrastras hacia la puerta, en este caso, porque quieres abrir la puerta. Si quieres ir al pozo, pues hacia el pozo. Si quieres, ¿vale? Con lo que quieras interaccionar o si quieres atacar, pues contra el enemigo. Vamos a ver. A mí no me gusta. ¿No? No, porque no, te voy a decir por qué. Dime, dime. Al final, cuando se enfrenta con dos enemigos, uno verde y uno rojo, los tiene arriba a la derecha, los tiene el iconito de cada enemigo, y casi se equivoca dos veces, porque si lo haces con una tablet, a lo mejor no es tan preciso como puede ser un ratón. Y si hay muchos enemigos o hay mucho despliegue, a lo mejor te puedes equivocar. Ojo, esto ya es una cosa de hilar muy fino, ¿eh? Ya, bueno, pero recuerda que es una beta, ¿sabes? Que tampoco... Sí, eso es cierto. Y dijeron que había cosas que había que pulir todavía, que no era definitiva, etcétera. Eso es cierto. A ver, dame un segundo, porque me están soplando por el chat que Cazulu presidente exactamente ha canjeado para entrar al directo. Vamos. Venga, vamos para allá. Vamos a ir... Otra cosa que me gusta mucho de la app es que es totalmente en 3D. O sea, luego si te fijas, gira, la puedes girar para ver lo del... La puedes ir girando, ¿sabes lo que te digo? Para ver cómo se puede estar en el escenario y toda la historia. A ver, esta app está mejor que las últimas. Pero si es que ha habido un momento en el que la vista cenital de la mesa y la vista cenital que tiene la app era igual. Sí, sí. Vamos a ver... Cazulu presidente. Cazulu presidente, venga, peínate y entra. Le estoy pasando, le estoy pasando. No como nosotros dos, que no nos peinamos, tío. Claro, joder. Ahí está, Cazulu. Te lo he pasado por los susurros. Vamos a esperar a que se incorpore. Vamos. Y, bueno, la aplicación ahora lo veréis, ¿vale? Porque sí que lo que dice Maul... Además, eso sí que se agradece mucho porque si no, para que veas cuando hay escaleras, se sube nivel o baja o lo que tienes que poner. Sí, las alturas que tiene el juego, que también me gustan mucho. Hombre, y los tokens, porque cuando ya hay alturas, hay tokens que no vas a ver. De hecho, al final pasa eso. Al final te tienes que dar la vuelta un poco para ver dónde queda. Incluso mirarla desde más arriba para ver exactamente en qué loseta tienes que poner tal enemigo o tal objeto. Y luego aquí, veis que ya le ha dado a abrir la puerta y le sale un texto, ¿vale? No lo voy a traducir para que no sepa inglés, pues se ahorra el spoiler, ¿vale? Pero tiene que hacer un test, hay que hacer un test. Entonces, ahora los test, lo tengo aquí apuntado, tú tiras y siempre tienes que contar los éxitos, ¿vale? No tienes más. Contar los éxitos, gastas fatiga por si tienes alguna carta, habilidad o tal que te dé algo más. Y luego se suma el valor de lo que tengas tú en esa habilidad, ¿vale? Que en este ejemplo creo que es Bren la que abre la puerta, si no me falla la memoria. Y creo que tiene un más dos en Mike, que no sé cómo traduciría a poder o algo así. Ya está Kikazuru, presidente. Vamos a añadirle. Muy buenas tardes, caballero. Buenas. ¿Qué pasa? Muy buenas. Es que venía aquí a que me alimentaran el hype. Venía a buen sitio en todo. Tienes poco y tienes más, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Te has quedado frozen ahora? Ah, bueno. No, ya está. Yo le veo bien, te veo bien, te veo bien. No, le veo bien, está bien, está bien. Vale, vale, vale. Vale, entonces ahora lo que va a pasar es esto que he comentado, ¿vale? Vamos a darle al play. Vale, para los test siempre se utilizan los dos dados negros, ¿vale? Porque luego para el ataque y defensa y demás, cada personaje tira un tipo de dado distinto. Pero para los test, dos dados negros, ¿vale? Y cuentas los éxitos. Las estrellitas. Eso es. Porque aquí la tirada creo que no se ve bien, ¿eh? Vamos a poner la pantalla completa. No se ve nada. Sí, es que ni siquiera cuando... Ahí está, ahí está. Ha sacado tres éxitos. Pero los dados son normales, ¿no? Son de seis caras normales, ¿no? No, no, no. Sí, va a eso. Eso me refiero. Sí, sí, los dados negros son de seis caras. Ah, el negro sí, sí. Y esos son los que vas a usar para las pruebas normales, entonces. Eso es. Para los test que tengas que hacer. Y luego los test serán para el combate, entiendo. Combate y defensa, si no me falla la memoria. Esto es un poco lo de siempre. Imagino que determinadas armas te darán un dado de un color determinado porque tengan más potencia, no sé qué. Y ahora le está diciendo que tiene tres éxitos, pero como tiene la habilidad más dos, consigue los cinco y abre la puerta. Consigue y abre la puerta. Si no me falla, es que no sé si se ven las tarjetas, pero creo que no. Creo que tu ataque y tu defensa te viene la tarjeta de héroe, el dado que tiras, que puede ser negro, el azul, el naranja. Y en las armas te viene el tipo de daño y el daño que hace. Entonces, cuando tú ataques y tires el dado que te corresponde, si yo saco dos éxitos con el dado que me corresponde y mi arma hace tres de daño, no son tres, son seis. O sea, multiplicas el daño de tu arma por cada éxito. Si no lo he entendido, yo mal. Sí, sí, sí. Que si cada éxito de tu arma hace tres de daño, pues si sacas tres éxitos, pues lo haces nueve. Eso es. Y luego más cosas que puedes ir añadiendo y demás. Pero básicamente la mecánica sería esa. Esto, ahora viene la colocación de... Esto es una pasada. Porque la cosentería lo tienes que tener montado, ¿no? No lo montas ahí en el momento. Eso es. A ver, el que lo quiera tener montado, lo tengas montado. Yo recomiendo tenerlo montado, ¿vale? El huequito de la caja. La caja de lo montado. Dijo que era para eso. Sí, claro, porque te deja el hueco de abajo, ¿no? La caja de abajo, digamos, y es para guardar la escenografía. Lo único que no podrás tener montado, entiendo, es lo que va a poner ahora, por ejemplo. Vale, que sería como la sala, el suelo de la sala, que se ve en la aplicación. ¿Veis cómo gira? Entonces, te coges la loseta 16A, pero claro, tendrás que ponerle las columnitas estas que tiene para sujetarlo. Y claro, de antemano no sabes que loseta va a tener que estar elevada. Entonces, me imagino que ahí no nos queda otra. Como que sea, el juego tiene tres alturas. Mínimo, sí. Por lo que se ve en este vídeo, mínimo, sí. Se nos ha caído chulo. A ver si vuelve. Ahí está, ahí está. No, 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 no. Un momento de apagarlo. Vale, y una cosa que me ha parecido chula, que lo vais a ver ahora, porque veis que ya va, pues le han puesto los pilares para que eso se sujete y el presentador lo va a poner ahí. Y creo que se llama Karen, la chica, ¿puede ser? Lo tiene que poner encima, sí. Exactamente. Le dice, no, no, que lo estás poniendo mal, porque esa parte que parece trocito de escalera, esa pestañita que sale ahí, ¿vale? Le vamos a dar al play y le dice, tienes que ponerlo encima de la escalera porque es otro punto de apoyo. Me pareció... Serían dos espacios menos de cara moverte, etcétera, etcétera. Eso es. Veis que ahora se dice. Veis que tiene que ir a verla. Vale, que así le tiene más estabilidad y demás. Bueno, esto hasta aquí, pues, como casi todas las aplicaciones, pones lo que te dice. Vale, aquí lo que está diciendo es que, bueno, en este caso, en esta aventura, pues, lo que pasa es que al poner la puerta esta que ha puesto ahí, que se ve en la aplicación como remarcado en azul, ¿vale? Es una puerta pesada que está cerrada con llave, que es lo que pone en el texto de arriba. Necesitan cuatro llaves para poder abrirla, ¿vale? Es como el objetivo. O sea, no tienes que encontrar las llaves para abrirlo. No voy a contar de qué va la historia porque sé que lo cuentan al principio. Si queréis, lo cuento, pero al principio, lo obvio, para el que no quiera saber absolutamente nada, ¿vale? Venga, vamos para allá. Y ahora colocamos los enemigos. Cuando salían en la aplicación, yo no los distinguía muy bien. O sea, cuando salían ahí las figuritas rodeadas en rojo, yo por lo menos no las... Aquí importante, ¿vale? Que han puesto la aplicación en grande, ¿vale? Tenemos un bandido y el Cialo, no sé si es un... Un sectario, yo creo que es, ¿no? Sí, algo así, sectario o tal. Es que siempre me lío con el Cialo de este... Es que Cialote no me sale. Bueno, da igual, lo que sea. Y veis que tienen aquí a la izquierda unas cositas naranjas o rojas. No sé muy bien qué color sería. Lo de Cialo es como fanático o algo así. Eso, fanático. Fanático. ¿Vale? Esas cositas rojas son los toquen pequeñitos que hay que poner en la base del enemigo, ¿vale? Que ahora se va a ver cómo se lo pone. Y en función de eso, los enemigos tendrán unas tácticas que son comportamientos u otros. De tal manera que cuando tú descubras las tácticas de los bandidos rojos, a lo mejor te sale y te hace una. Y dices, bueno, ya sé qué se hace. Mínimo hace esa. Pero por lo que comentaba más adelante, tienen una reserva de la que van cogiendo. No creo que sea infinita, ¿no? Pero que va a haber cierta variedad. Vamos a darle al play. Vale, ahora le cuesta sacar las miniaturas del plástico. Has dicho, Ismael, que vamos a ver cómo le ponen eso en la miniatura, ¿no? Sí, creo. Sí, pues yo juraría haberlo visto esta mañana. Que me lo he visto entero. Sí, sí, sí. Yo no estoy viendo la parte. Creo que ahí, ¿veis? Ahí lo está poniendo. Sí, se ve. Sí, 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 sí. Vale, ya le ha puesto una. Y ahora vaya por el otro. Y lo mismo. Lo veis, coge la naranjita y se la pone. ¿Veis el zoom que se ha podido hacer en la aplicación? Ha estado muy chulo también. Pues si tienes dudas de dónde va. Sí, pero se puede ver ahí como... Se puede ver de distinto a estos ángulos. Está diciendo que tienen que encontrar las llaves para continuar. Vale, está hablando, le está explicando ella. Pues, bueno, ya has hecho tú una acción. Te queda tu maniobra libre, que es movimiento. Y otra acción. O sea, que este tenía una maniobra especial. Eso es, este va a utilizar. Como la de embestida. Eso es, cada personaje tendrá cosas de estas. Eso es como una acción de componente, por así llamarlo. Sí, porque luego le tiene que dar la vuelta a la carta. Eso es. Entonces, voy a utilizar la acción especial de Bren. Vamos a llamarla así. Vale, se mueve tres. Subir las escaleras no cuesta más. Es lo mismo. Vale. Ha hecho, ha abierto la puerta. Es una acción. Y se ha movido con su maniobra libre. Segunda acción. Y ahora le está apuntando por la adyacencia. Adyacente, pues, lo típico. Si comparte en una esquinita, también es adyacente. Lo típico y normal. Vamos, no tiene nada de especial. Y está preguntando por qué va a hacer la acción esta especial de Bren, que creo que le permite moverse y atacar todo en uno, ¿no? Si no me lo recuerdo mal. Y que los enemigos no te frenan el movimiento. Ah, ostras, es verdad. Eso es importante. Lo tenía aquí apuntado. Cuando entres adyacente a un enemigo, ¿vale? Te tienes que parar. O sea, que temáticamente está muy chulo. Como, ¿cómo vas a pasar al lado del bicho este? Tienes que parar. Claro. Y en este caso no se tiene que parar. Lo explican ahora porque la propiedad de Bren es que te permite hacer ese tipo de cosas. Y una curiosidad que me pareció entender es que te puedes mover por el agua, ¿sabes? Sí, sí, sí. Aquí no lo hacen, pero sí. Dijeron que, de hecho, te impiden movimiento también, no sé qué. Entonces, no sé. Habrá que ver cómo son esas reglas. Sí, sí, sí. Así que, si yo quería pasar mi carta, me ha dado dos reacciones. Me ha dado un ataque después de moverme y me permitió pasar mi carta. Vale, está explicando lo de cuando haga la acción que hay que darle la vuelta a la carta, ¿vale? Como la embestida, la embestida que tiene. Y ahora ya de paso veremos cómo va el ataque en la aplicación y demás. Ahí no se ha tenido que parar porque el personaje tiene esa habilidad y no tiene que detenerse aunque entre en un espacio adyacente de un enemigo. Ahí lo dice que en el agua haría lo mismo, es decir, podría moverse sin ninguna penalización. Los que no tengan esa habilidad, pues la penalización que corresponda. Vale, para atacar y en este caso este personaje tira un dado negro para el ataque. ¿Veis? Tira la línea contra quien quiere y ahora tienes que elegir, pues, de las armas que llevas con cual vas a atacar. Esto es lo que os decía, que me parece que está mucho más potenciado porque la aplicación sabe, o en algún momento os lo tienes que decir, qué arma llevas. Sí. Porque antes, ¿os acordáis que se le dio un desplegable por defecto que eran todos en el mismo? ¿Qué tipo de arma tiene? ¿Ese cortante? Ah, sí, como en Masión. Aquí, claro, aquí tú dices, no, llevo el martillo. Llevo esta y ya lo sabe. Ya sabemos. A ver, eso es una mitad más fluida. Sí, va a ser más sencillo. De hecho, aquí se ve el personaje, en este caso lleva la espada y el martillo. Y, bueno, he dicho que elige, pero es verdad que no lo puedes elegir porque se lo corrige ahora a ella. Pero le dice, no, no, atacas con la cara que tienes boca arriba, que se ve que él tiene boca arriba el martillo. Entonces, si hubiera querido atacar con la espada, gastas una acción en darle la vuelta. Te lo tienes que preparar. Eso es, si tú sabes de antemano que es mejor atacar con la espada porque ese tipo de enemigo le vas a hacer más daño, pues antes de gastar de la acción en... Y ya no hubiera podido atacar, claro. No, claro, en este caso no, en este caso no. Ya hubiera gastar la acción. Vamos allá. Vale, ahí tenemos la pantalla de combate. Vale. Tienen uno de armadura, es decir, va a sober uno de daño, le hagas lo que le hagas, 17 de vida. Y abajo, voy a parar un momento, ¿vale? Debajo del bandido, de este que está así vestido de negro, que pone debilidades. Las debilidades. Vale, y veis que no se ven. Vale, que están con una interrogación. Eso es porque de antemano no lo sabemos. Hasta que no te enfrentas a ellos, no sabes qué debilidades van a tener. Entonces las vas descubriendo. Entonces eso está bastante chulo. Y debajo de Bren tenemos el tipo de daño que hace, que entiendo que será aplastante. Pues el martillo. Así que, vamos a darle. Tres éxitos, se ha sacado. Me pregunta si tiene que aplicar alguna habilidad y tal. Y dice que no, que lo que tengas son las cartas de ataque. Y si tienes alguna cosa específica, si no, nada. Tiene que poner, bueno, va a poner dos de fatiga para utilizar una habilidad de Bren de la carta del personaje que le permite añadir otra más. Sí, que le da un éxito. Le da un éxito más, por lo tanto serían cuatro. Multiplicado por el daño que hagan. Al final ha decidido que sí, que se va a gastar la fatiga para el ataque. Y ahora va a salir una cosa que me gusta mucho de la aplicación ahora cuando salga el daño. La flechita blanca ahora cuando le dan te explica todo. Eso me gusta mucho, que te explica lo que ha hecho, lo que se ha parado y toda la historia. A ver si le da. Vamos, el porqué del once, vamos. Eso es. Parece como que hace mogollón de daño, ¿no? Como que va a ser todo con mucho daño, parecía. Lo que ha dicho Mauro, si tienes curiosidad, si te da igual, pues pasas el tema, pero si no le das, si te viene ahí el cálculo. Sí, porque si es curioso porque a ti te han salido el 4x y te has hecho 11 de daño. Luego, sin embargo, en un ataque posterior, creo que le hace un punto más a otro enemigo diferente y sin embargo se comen mucho menos daño. Creo que hace 6 de daño, así. Entonces, es importante saberlo porque, de hecho, también es bueno para saber qué arma uso. Sí, para posteriori ataques. Sí, porque a mí eso es una cosa que me ha alucinado mucho, el crafteo. Que haya metido el crafteo, me ha molado mucho. A ver cómo funciona, pero puede ser muy tocho. Si lo hacen bien, claro, si no, si luego a finales AP y C, bueno, lo veremos a ver. Eso aquí creo que no se ve, eso ya lo descubriré cuando tengamos la cara. Pero sí lo comentan, comentan que luego tú, o sea, perdón, no lo comentan. Hay un texto al final, casi al final, que cuando están usando, no, consigue algo, no sé si en un cofre o no sé dónde. Y debe ser, a lo mejor solamente porque es esta intro o lo que sea, arriba en la pantalla de la aplicación viene un texto en el que te dice cómo va a funcionar el crafteo. Que te vas a tener que ir a tal sitio, al Frost, al Frostgate o no sé qué. Sí, eso es una ciudad, sí, es una ciudad. Frostgate, donde tienes que buscar a no sé cuánto. Entonces, de diferentes elementos vas a poder craftear y hacer algo diferente o algo. Por eso creo que eso a ver cómo funciona. Y eso lo ponía en la aplicación. Sí, porque además cada vez que eliminas un enemigo te va dando cosas. Ahora cuando maten al bandido se ve lo que... Pero ellos se lo meterán dentro de la propia partida o luego ya aparte. O sea, será entre partida y partida. Partida y partida. Cuando haces el crafteo, vale, la forja y te forjas cosas es entre partida. En teoría la gracia está en que tú te forjarás, pues yo qué sé, le añades a tu espada no sé qué cosa o lo que sea. Y tú eso solamente es a la aplicación. Entonces, como ya hemos visto, la aplicación ya sabe lo que hace tu espada. Sí, lo llevará bastante automatizado. Claro, tú tienes que tener... Cuando la forjas es lo que tienes que saber. Pues le voy a poner esto y tal, pero luego... No te acuerdas tampoco. Salas de la aventura y te vas a poner la típica fase de pueblo para... Es lo que te iba a decir, que la mayoría de estos juegos tiene una fase de pueblo que normalmente... Hay algunos que sí, pero normalmente es al final entre campaña, entre aventura y aventura en una campaña. Es que eso, subo de experiencia, me compro, cambio la armadura, tal, lo que sea. Sí, te compras nuevas armas o lo que sea. Eso es. También el llevar la aplicación te va a evitar el tener que llevar ahí mil cartas delante tuya para saber o mejorar lo que sea. Claro, porque se supone... De hecho, creo que al final cuando ellos sacan una poción, sacan no sé cuánto en determinados sitios, son cosas que solo tienen en cuenta la aplicación, tú no tienes nada. Tú no tienes la carta física. Vamos, que es lo que se ha visto. En algún momento puede decirte, búscate la carta 57 para cuando tú la quieres usar. A lo mejor. Bueno, ahí te dice cómo se calcula. Y ya hemos visto básicamente cómo funciona un ataque de un héroe. Y tengo por aquí, a ver... En el 22.59 hay otro ataque, que lo hará otro. Y sale lo de las debilidades, así que vamos a ir para allá. Eso promete mucho también, ¿eh? Sí. Lo de las debilidades y luego lo de las virtudes. Sí, eso mola. Me gusta mucho, tío. La virtud es que me ha gustado mucho. Sí. Vale, estamos con el personaje de ella, que es Bairis. Que como tiene la danza, tiene como gran alcance. Lo que eran, te hacen dos gran alcance, ¿vale? No tienes por qué estar adyacente. Hasta aquí es lo mismo, solo que ella tira otro dado, que creo que es el azul. Que no se ve muy bien, porque tenemos aquí la pantalla. Sí. El dragón, el dragón tira de ataque dado azul y de defensa naranja. Dado azul, ¿no? Sí, y de defensa naranja. Vale, he sacado dos éxitos y tal. No se ve el texto, porque lo tienen ahí muy pequeñito. Vale, está utilizando un incremento, ha dicho, que le da uno más. Y ahí eso es en la que mete, digamos, los estados o condiciones que le vas a dar al personaje. Vale, le mete doce de daño, que lo mata. Y veis que abajo, ¿vale? Ya hay una que ha desaparecido. Sí, la ha descubierto. Y la ha descubierto, entonces no sé qué debilidad es, pero bueno. Perforante. Cuando veamos un bandido ya, pues, hay que intentar darle con armas perforantes porque nos va a dar un extra. Es lo que preguntaba antes a un, no sé quién era, preguntándose en el chat. Que si esto da por hecho que los bandidos siempre van a tener estas debilidades. Porque no tendría sentido, entonces, que en el siguiente bandido las tuviera ocultas también. Que no sé si las tuviera ocultas también. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero, hombre, sería un poco absurdo porque una vez que te has pegado con uno ya sacarías todos. Siempre te has sacado solo una debilidad. No sé cuánto tardaría en sacar la otra. No lo sé. Y también, a lo mejor, es para el bandido, digamos, rojo. El que lleva el toque en rojo. Si eso cambia, cambian las debilidades. Ah, bueno. Pero no lo sé. Eso sí que no lo sé porque tampoco lo han comentado en el vídeo. No, bueno, no se ve más. Pero hay que decir, porque estoy leyendo comentarios, esto no es la tercera edición de The Zen. Esto es otro juego. Exactamente, ¿vale? Una parte. Y, bueno, pues ya está. Y el trasfondo, tiene el mismo trasfondo que... Que todo lo de Terrinod. Claro. O sea, que, Maul, tienes que entender que no puedes evitar hacer comparativas. Vale, o sea, yo sé que no se puede evitar. A ver, yo sé que no se puede evitar, pero The Zen, primera edición, y The Zen, segunda edición, es el mismo juego. Lo han mejorado a segunda edición, lo han mejorado. Pero este no es The Zen, tercera edición. Esto es otro juego. Lo han puesto The Zen, porque lo han puesto The Zen. Igual que Arkham Horror, es Arkham Horror, y Arkham Horror, tercera edición, pues lo han puesto tercera edición, pero no tiene que ver con Arkham Horror de toda la vida. No, pero eso sí que es una tercera edición. O sea, ahí sí que sería... Es una mezcla entre LCG y... Sí, es como eso, Arkham Horror, el juego de cartas, que se llama Arkham Horror, pero no es el mismo juego. Simplemente está dentro del mismo universo. Pues ya está, por eso, para que no es de tercera edición. No, no. Voy a aprovechar para dar la bienvenida a Cachorro Canario. Muchas gracias por seguirnos. A ver, siguiente punto que tengo ya aquí marcado. ¿Lo del tesoro ha salido ya? ¿Lo del loot? Yo creo que no. Yo... A ver, vamos, como estás pegando saltos, ya no me acuerdo a qué altura estaba. Sí, pero han matado a un bandido. A ver, 24-47, hay que estar por aquí. A ver. Vale, aquí es cuando derrota al bandido y tiene que salir... Vamos, pero básicamente cuando derrotas a un enemigo, pues consigues cosas. Siempre, como en todo. Aquí, es eso de ahí arriba, ¿vale? Que es que apenas se ve. Ese texto negro que sale aquí en la aplicación, ¿vale? Te dice lo que consigues y aquí, si no... Bueno, lo voy a dar para escucharle, pero creo que habla de que la aplicación tiene materiales. En este caso, no sé si son las piezas de cuero, no sé qué más. Entonces, tú no tienes un token o una carta. Tú ya sabes que te has cogido eso y la aplicación ya lo ha guardado. Entonces, cuando tú vayas ahí al crafteo, pues tengo piezas de cuero. ¿Qué puedo hacer con ello? Y perdonad, dice Owen, que le hemos sustituido. Le voy un día y ya me buscáis sustituidos. Y además, este no cobra, ¿sabes? Este no cobra, ¿sabes? Entonces, mucho mejor, macho. Tío, fabila, fabila, tío, que aquí venga. Vamos allá. A ver, venga, darle. Vale, tenemos en la aplicación, tenemos materiales. Y que se usarán tres misiones para hacer recetas, para combinaciones. Cada vez que matemos a alguien, pues en principio nos llevamos algo de tesoro, por así decirlo. Venga, vamos a ir al 2857. Bueno, a ver, ahí se vería, sí. Vamos a ver. Vamos a poner el plano guapo para que veáis cómo luce en mesa. Aquí nos cae el plano. Este plano es mucho mejor. Y sobre todo, cuando alguien acerque una mano para coger la figura o ponerla, porque ahí se ve el tamaño de las minis. Ahora vamos a pasar a la fase de oscuridad, ¿vale? En breve. Están haciendo otro ataque, en este caso es el mago Cyrus, pero bueno, es la misma mecánica de ti. Pues bueno, tirar al dado que tenga que tirar. Sí. Coges, cuentas tus éxitos y utilizas habilidades, gastas fatiga para añadir ahí cosas. La música me mola, ¿eh? La música de la aplicación me mola. A mí me molan las animaciones y que se mueven. Sí. Eso está gracioso. Vale, ya se han activado todos, así que fase de oscuridad. Vale, lo primero, lo que sale aquí arriba es resolver estados. En ese caso creo que es infección y terror, pero ellos no tenían, entonces no hacen nada. Y recuperar uno de fatiga, que esto yo no sé si será por el escenario y demás, pero es verdad que cada vez que pasan por la fase esta de oscuridad, no tienen que gastar uno de fatiga. Entonces, vamos a ver. Y aquí vamos a ver la defensa, creo, porque atacan a los malos. Yo tomo lo del gasto de fatiga, yo lo conectaba como cuando tienes que comer todos los días, ¿sabes? O sea, algo que te obliga al juego. No, pero descartas fatiga, entonces puedes volver a usarla. O sea, es como que... Por eso, que la descartas como quien tiene que gastar comida porque ya termina el día. Ah, no, pero... O sea, es la fatiga del día y la tienes que gastar. Si no, a lo mejor tienes alguna penalización o alguna historia. ¿Eh? No, que dice que puedes descartarla, no te obliga. O sea, no... No, pues lo descartas todo, eso luego será. Sí. En principio, lo suyo es descartártela porque te va a permitir volverla a usarla. Entonces, tal cual, porque una carta que tú tengas con tokens, ¿vale? De estados, fatigas o demás, si le das la vuelta, te lo quitas todo. Que es otra forma de limpiar y se tiene que gastarte una acción para eso. Así que... Vamos a ir. A ver... El ataque del enemigo es por aquí. Venga, el ataque del fanático que te dice cuál es su objetivo. Dicen que se ha cortado el directo, ¿eh? Que se ha... No, yo lo estoy viendo en otra pantalla, ¿eh? No, sí, pero que... Sí, sí, yo también, pero no sé. Me habían puesto ahí que... Aquí pone cero espectadores, algo ha pasado. A mí me pone 133, ¿eh? Sí, a mí también. Pero que luego que llegó en el chat estaban poniendo que se había caído. A lo mejor ha habido algún flash o algo. Puede ser. Y aprovechar para darle las gracias a Glencos, que se ha suscrito con Prime. Muchas gracias. No sé yo si lo está escuchando. Ya me marca otra vez 130 o algo. Y veis, estará Ibai por ahí haciendo la suya y nos peta a todos. Uy, a mí ahora acaba de... Me parece... Vale, lo está diciendo ahí todos. Sí, se ha cortado un momento y tal. Bueno, espero que nos veáis todos, ¿no? Yo lo estoy viendo en otro... Acabo de refrescar en otra ventana y lo veo, ¿eh? Y va bien, ¿no? Venga, pues aquí tenemos el ataque del fanático. Pero lo de Target, no sé a quién va a atacar sí o sí, sino si puede. Porque luego al final vuelve a tener objetivo, no recuerdo a quién, y se acaba parando antes porque no puede entrar. Porque ahí está una... Es Brent, creo que es. Y no puede entrar. Entonces se para ahí y le va a atacar a ella. O sea, que es como aquí la intención. Luego que vaya para allá o no, ya veremos. Y lo que viene aquí abajo es... Sí. Bueno, es que yo cuando acabo el vídeo a mí tampoco me queda claro. Es posible que me haya perdido algo. Pero lo pregunta de Tornillo. ¿La escenografía es solamente estética o tiene algún valor de altura, etcétera? Porque si es verdad que al final la oigo comentar cuando sacan la última parte que está justo debajo de todo, ella comenta algo como que puedes saltar o caerte o... Algo así comenta, ¿no? A mí no me queda claro. Pero a mí lo que no me queda claro es que tenga algún valor el estar encima de una escalera disparándolo a alguien que está abajo a distancia. Por ejemplo, me refiero. O es simplemente estético. Porque si es estético queda muy bonito. Sí. Pero pierde tanto sentido el poner escaleras, quitar las escaleras, poner... Sí. Hasta donde yo sé, por lo que he comentado y demás y tal, la línea de visión sería afectada por los cambios de nivel. La línea de visión, sí. Estaban hablando... Al principio hablan sobre la línea de visión, pero tampoco lo... La línea de visión, en principio, es de centro de casilla a centro de casilla, que es muy básica. Pero, claro, no es lo mismo estar abajo de las escaleras y alguien arriba que estar a mitad de la escalera. Entonces, imagino que eso... Lo que pasa es que como han atacado básicamente cuerpo a cuerpo, pues no lo vemos. La partida es muy básica. O sea, es para que veas cómo funciona más o menos por encima. De hecho, será el primer escenario. Entonces, que el primer escenario ya sabemos todos que suele ser siempre en estos juegos... Movimiento de temas. Claro, más sencillito para que te vayas haciendo a cómo se juega. Entonces, en principio, por lo que contaron, sí. Y lo del final, que luego lo ponemos, que hay como un salto ahí de dos o tres niveles. Y lo que pasa es que como les entra prisa, yo no sé muy bien por qué. Entonces, yo creo que no lo resuelven. Simplemente, bueno, me pondría aquí, interactúo con el token y sale no sé qué cosa. O sea, es que ella comenta algo de salto. No sé, es que a mí no me queda claro. Sí, pero ella en otro vídeo comentó que sí que se podía empujar a la gente para que se cayera. Eso siempre está bien. Sí, sí. O sea, si tú estás ahí arriba y le puedes dar con un mazo a alguien y tirarlo abajo, pues entiendo que si hay un salto y no salta ciente, pues es la leche. Pero bueno, no sé. Es que ponerlo solo estético es como mucha molestia, no para nada. Claro, tampoco tendría mucho sentido. Algo tiene que influir. Concreto pregunta por segunda vez que sí hemos visto la diferencia con las cartas promo con las normales. No, no lo hemos visto. No, pues no lo he enseñado. Lo han enseñado a lo lejos y luego la ha cambiado. Entonces, no nos hemos enterado mucho, lo siento. Sí. Así que, pero vamos, yo entiendo que eso sí, lo de la línea de visión con los cambios de nivel y demás, sí que en teoría afecta. ¿Cómo? No sé, porque aquí como han atacado siempre cuerpo a cuerpo y los únicos ataques a distancia los han hecho dentro de la misma sala, pues no se sabe. Vale, no lo sé. Y aquí el enemigo tiene 3 de movimiento, ataca a 3 de distancia y hace 3 de daño. ¿Vale? Lo que significan esos 3 iconos. Bastante sencillo. Y como veis, como están en la misma habitación y al mismo nivel, pues no tienen nada en medio, pues la línea de visión tampoco, no vamos a ver ahí. De hecho, siempre luchan así. Sí, aquí sí. Aquí en ese escenario. De hecho, a lo mejor no han metido al elfo por algo. Porque el elfo sí que ataca con el arco a distancia. Entonces, a lo mejor para no complicarlo o lo demás, o lo que sea, no le cojamos. Ismael, es que lo suyo sería, te lo voy a sacar para que veas qué potencial tiene el juego. Ya, ya, ya. A ver, que yo no digo que sea por eso. Ya, ya, ya. Sea una suposición mía. Hombre, yo hubiera prefiero que saliera el elfo porque... Sí, claro. Hay dos tipos distintos de ataque, incluso un mago, un elfo y un tanque. Y enseñas cómo funciona cada uno y quedas como un rey. A ver, yo entiendo que el ataque a distancia es lo mismo. O sea, tú tirarás tu dado que tenga tu personaje. Lo único que, claro, es decir, ahí la línea de visión sí que es más importante. Porque pasa de hacerte, pues te ves. Pero el otro, ahí sí que hubiera estado más suelo verlo. Pero bueno. Discriminación del pica, dice Brunberg. ¿Hacen otra partida dentro de un tiempo? No sé, antes de que salga. No sabemos por qué. Porque se fueron como si estuvieran cagando. O sea, salen todos corriendo y no lo veréis. O sea, porque otras veces han dicho, bueno, pero el siguiente vídeo será un gameplay, que fue el anterior. Aquí en salen todos corriendo... Sí, fue una cosa... Al final es muy raro, es muy raro. Pregunta Andy 15. ¿Puedes interrumpir el ataque del enemigo? ¿Algo hay de eso? ¿Vale? No me queda claro si es una interrupción tal cual. Ahora lo vamos a ver. Pero sí que hay algo de eso, ¿vale? Porque sí que le preguntan. Y abajo, si te das cuenta, puede interrumpir. Es verdad. El botón. El botón de interrupción. Ah, claro. Por eso. Por lo que sea, se tiene que poder... Puedes tener a lo mejor alguna carta con alguna habilidad, algún hechizo o algo. Claro, a lo mejor algún hechizo o lo que sea. Algún hechizo o algún hechizo. Vale, aquí tiramos para defendernos. Vale, acá decimos. Muyente 3, distancia 3, daño 3. Te lo ha preguntado y le ha dicho que no, que no tiene nada para interrumpir. O sea, que sí que tiene que haber la posibilidad de interrumpir el ataque. Vale, y la mecánica es igual. Cuentas los éxitos, él se ha puesto fatiga para utilizar algo y... Sí, para tener otro éxito. Claro. Vale, ya tiene que infectar ahí a su personaje porque eso creo que viene en el texto del ataque. Si no utilizas incrementos o no te salen, tienes que infectarte. Y eso, y eso, y eso. A reminder to everybody out there, you rolled the orange die. Porque as Cyrus, you have both oranges. As Brynn, I have two black die. y como Variks, tienes un pequeño asortimiento. Variks es mejor a surges en ataques, ¿es cierto? Y luego la defensa de la defensa no es tan cool como Brynn's, así que, lo que sea. Es diferente de Brynn's, sí. Eh, Brynn, ok. Bien, entonces ahora has robado, sí, hicimos los 3 damage, estamos terminados con eso. Ok, la zealot griega una incantación aliena para él, vale, esto no solo es ambientación, ¿vale? Esto lo explican ahora, lo voy a decir para no andar luego traduciendo, ¿no? Entonces, él ha atacado al fanático y el fanático se hace como una especie de hechizo y demás contra Cyrus. Y ahora no pasa nada más, pero lo dicen que, bueno, eso, pues tú tienes el hechizo que te lo han echado y ya veremos cuándo te pasa algo. Eso está muy chulo, es decir, vale, me ha echado un hechizo y vamos a ver. Claro, lo que no sé, como luego lo matan, no sé si en ese momento, si en el momento que matas al que te ha tirado el hechizo y la maldición, si eso desaparece, ¿vale? Pero ahora, eso me gustó mucho, ya sabes, qué chulo. Vale, vamos a pasar un poquito más de lo que es Cyrus, si él sobrevive a su siguiente. Vamos a asegurar que eso no suceda. Sí, sí, así que podemos, obviamente, matar al enemigo, o, una vez que jugamos el juego, podemos empezar a aprender, como, oh, está haciendo esa cosa, ¿verdad? Ese es el hinto que nos da cuenta. Eso significa, no sé, en realidad, no recuerdo lo que es, pero si estamos, como, oh, eso significa que cada heroína dentro de tres espacios de Cyrus va a ser infectado, ¿verdad? Entonces, tal vez, todo el mundo va a correr. Claro, claro. Entonces, es como, este es el juego de tacto. Vale, vamos a pasar un poquito más para adelante, porque cuando ataca a Cyrus otra vez, aquí en el 34 y algo, hacen algo así como daño directo. Entonces, se ve cómo se hace en la aplicación. O sea, por lo que sea tú haces. O sea, en la cual cuatro de la aplicación. Eso es. Ah, ok. Porque yo estaba slashing por ti y el que fue pierce para mí. Entonces, puedo, pues, desde que tengo la ruta, tengo la fuerza, puedo nos llevar con el ataque. Vale, vamos a hacerlo. Ustedes pueden montar, pero cosas van muy mal. Se le va a atacar otra vez. O sea, le va a atacar otra vez. Ok, entonces, dos sucesos construidos. Ahí aparece la debilidad del otro, ¿sabes? Sí, ya han sacado una. Tiene dos, tres éxitos. Y ahora dice, no tengo más, pero después del ataque tengo una cosa muy chula que hacer. Ya tiene una debilidad mostrada. Sí. Y si es una refería que antes preguntaba. Va a utilizar el Fénix, ¿vale? Que supongo que la carta pospondrá algo. Pues no lo vemos. Con segunda acción. Hará 12 daños por cada una de fatiga que tenga sobre esa carta, que no sé cuántas 100. Y ahora, como le da la vuelta a la carta, se quita también el estado de infectado que lo tenía. Y ahora, como no es un ataque, si no es daño directo, por así decirlo, entras aquí y ahí con las flechitas de más o menos, pues le quitas la vida que tengas que quitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It doesn't matter how many times I hit it. It's at 0. And we're going to... Yep. Okay. So we're going to defeat the Zealot. So we got some... Mira, mira, nace de tamaño a los milis. Oh, oh, oh. Vamos a ir un pelín más adelante porque como ya lo han limpiado van a abrir puertas y aquí es donde empiezan a pasar cosas curiosas. Ahí. Ahí. Eso es. Vale, ya han abierto una puerta y bueno, lo típico, pues si es que pone lo que haya que poner. Se lo están pasando bien, eso no... Sí, eso es bueno. Se están descojonando, eh, cada dos por tres. Vale, y aquí es lo que es, ha salido un texto de ambientación y además está personalizado para el personaje que ha abierto la puerta, porque lo dice, ¿no? Pues Byris ve un mapa o no sé qué y tal. A ver... I can investigate it and I'm sorry I didn't do your Varric's voice justice. Okay, cool. So, two more actions. Yeah, so one has to be a maneuver. So, I'll maneuver three spaces towards that table that I'm interested in. A ver, a hacer a esta de maniobra. Sí, porque además continúa el movimiento que tenía. Y van a hacer una acción de movimiento para colocarse... I would actually like to move the full 3, because I would like to also want a treasure chest. Adjacency, adjacency, yay! Yep, I'm a treasure chest player. I like treasure. I like loot. Yeah, you were pretty disappointed when I said that I already interacted with the first chest. But, sorry, sorry. Okay, so you're done, you're done. Now the best character. Not the best player, the best character gets to go. Venga, vamos a abrir la otra puerta. Vale, y hay que colocar... La verdad es que el juego colocado así queda maravilla. Sí, sí. So, we've got the room set up. Hey, that bookshelf seems like it has plenty for me to investigate. I've got this. Cyrus points to the bookshelf. Vale, y esto me llama la atención porque ha abierto Bren, pero el que digamos que se fija en la librería es Cyrus. Que es el mago. Entonces, ha sido curioso. Sí, eso lo debe tener ahí como, no sé, cada personaje pues... O sea, tú puedes interaccionar con la... De hecho, luego lo hace, aunque seas Bren, puedes interaccionar con la librería, pero vamos, eso es una forma de decir, el mago que haga algo ahí. Sí, sí, como... Sí, pero... El mago se interesa con los libros, el tanque... Claro, sí, para mí de mi gente va a machacar. Espera, espera, pero yo me he perdido algo entonces. Porque eso lo dice el texto de la aplicación. Sí, o sea, ha abierto Bren y el texto de la aplicación es como si hablara el mago... Pero la aplicación no sabe quién está al lado de la puerta. Eh... Al principio no, que yo sepa, ¿no? Entonces, o sea, el mago... Otra cosa es que están ahí, es decir, como las alas muy pequeñitas... Sí... No, pero el mago puede estar todavía pescando en el pantano ese de al lado. Sí, la verdad es que sí. Sí, también, sí, sí. También, sí, 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 sí. Esto da razón, Miguel Ángel. No se sabe. No sé, no sé. A ver que cuando vimos su mago... ¿Por qué tiene que ver? A lo mejor sabe que está en esa habitación porque ha hecho un ataque Bueno, también es verdad Claro Pero no sabe si ese ataque ha sido en la primera acción y luego se ha pirado No me, no me No me, no me No, no, porque es que ha sido la última No, escucha, siempre he jugado con tanques no tengo mentalidad de mago de pego y me largo corriendo ¿Sabes? O sea, yo voy corriendo No, pero No, pero a lo mejor hay Maura, a lo mejor hay un enemigo en otra sala y el mago se ha movido a por él No, pero en este, que podría ser pero en este caso no, la última acción que ha hecho ha sido ha sido atacarle que ha sido cuando ha hecho la cosa es cerrada La última acción no lo sabe la aplicación que es la última Ya se puede haber movido luego, claro porque el movimiento tú no se le indicas a la aplicación Sí, claro La aplicación, sabrá que ha sido la última la última acción que ha realizado enemigo Cierra, vámonos, venga No, no sé, no sé Bueno, habrá que verlo No sé, ahí queda la duda Ahí queda la duda Pues sí Porque temáticamente queda muy bien, pero Sí, sí, sí Claro Vale, de hecho ahora el token que van a poner que es un, no sé si es un Marsha de un soldado, no recuerdo Un ciudadano Y ahora la que habla es Bren que se fija en un hombre que está ahí y tal Estoy viendo las impresoras 3D para cambiar esos tokens por ciudadano Yo cuando lo he visto he dicho voy a empezar a buscar archivos STL Vale, vamos a ir a la interacción con la librería que es donde pasa ya lo de las virtudes ¿Vale? Sí Que es más o menos Es que además a partir de ahora ocurren las cosas más interesantes porque es cuando incluso te da a elegir qué camino quieres tomar en muchas ocasiones Ah, sí, cuando le dice Sí, hay un momento que se le dice Claro, y ahora es cuando cuando el juego toma otro cariz porque ahora dices ostras, que lo voy a poder volver a jugar mañana y a ver qué pasa si me voy por la nobleza en vez de por la no sé cuánto Es que si eliges un camino Si eliges un camino eliges otro te dan distintas recompensas la narrativa también cambia Y seguro que la campaña Seguro, seguro Claro, pues la narrativa ¿Puedo ir a otro lado malo? Bueno, de verdad Porque no creo que haya un lado malo y no bueno, ¿no? Porque no puede ser que por una elección ya te fastidie toda la campaña Serían encuentros encuentros diferentes o incluso escenarios diferentes Vamos, ya lo veremos El mal siempre triunfa Vale, va El mago Cyrus Ha utilizado su maniobra libre y una acción de movimiento para colocarse al lado de la librería Vale, interactiva con ella Y ahí tiene opciones de qué quiere buscar entre los libros entre las botellas entre los patraces supongo o algo así No, no, no Sí, sí que estaba buscando la palabra en español que no me acuerdo Ahora están con la coña de las botellas o sea Babels and Bottles este que ha cogido los dados y le dice ¿Pero para qué coge los dados? Que no te hacen falta Esta vez se ha noticado Sí, sí, sí se lo dice ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha abierto un frasco que suelta no sé qué aroma y se curan todos una de daño Aquí viene lo importante Bueno, han encontrado una de las llaves que les hacía falta Bueno, aquí hace hincapié en que no necesitamos tokens de llave porque ya lo lleva la Aquí está el asunto Aquí está el asunto ¿Vale? Ahora dice Según te alejas de la librería ¿Vale? Dos libros te captan la atención ¿Cuál de ellos tomarás? ¿No? Entonces esto lo tiene que te pone aquí Cyrus Chus O sea, Cyrus tiene que el personaje Cyrus tiene que elegir Y dice que estas son las virtudes de Cyrus ¿Vale? Las virtudes tienen un efecto en el destino del héroe y en su viaje ¿Vale? Te van a llevar esos cambios en la narrativa y mecánicamente ¿Vale? Tiene implicaciones tanto en la narrativa como en cómo se juega Más tarde en la campaña ¿Vale? O sea, que a lo largo de la campaña pues esto irá afectando Y bueno, ahí te pone pues puedes aprender más de esto en la guía de referencia página 29 ¿Vale? Y ahora ya para los que seamos amantes del lore de Terrigo yo aquí casi me da un síncope cuando lo he visto ¿Vale? Porque le dan dos libros a elegir y el primero es la historia personal de Timorran ¡Vámonos! 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 Esto ya es que yo lo directo esto contando la historia de Therrinoth Nunca ha habido en Therrinoth unas referencias tan claras y específicas en aventuras a la historia de Therrinoth y esto ha sido como brutal y tiene lo que viene abajo en naranja es digamos el camino que eliges uno el de Timorran creo que es la ambición y el otro no es optimización optimismo entonces esto no significa que luego ya tú siempre tengas que andar cogiendo si has cogido ambición siempre la ambición es decir lo dicen tú la siguiente vez que te salga pues puedes elegir la otra entonces en función de cómo vas mezclando y demás pues ya sabes que va a afectar tanto y la aplicación ya sabe por dónde vas exactamente y afecta tanto narrativamente como mecánicamente que me parece una maravilla eso al menos sobre lo que cuenta la aplicación y que cada vez y que con cada camino que cojas es una recompensa distinta ¿sabes? para que sí, sí, sí eso está muy chulo dos versiones tienes dos virtudes son como digamos dos caminos a elegir en este caso ambición y optimismo creo vale y luego para el resto de personajes pasa lo mismo estoy buscando porque eso ya no me lo he apuntado pero me va a sonar lo mismo solo que no son las mismas virtudes es decir, cada personaje tendrá sus que elegir claro entre sus propias virtudes entonces Bren creo que es entre la nobleza y ayudar a la gente y Varix no sé si era entre ser un visionario o no recuerdo lo otro pero que cada personaje tiene digamos sus sus dos virtudes entre las si las eligiendo y en función de eso pues ya lo que hemos lo que hemos comentado y hoy no tengo apuntado nada más o sea que a partir de aquí no hay nada más nuevo vale sobre lo que ya se ha visto entonces también que puedes ajustar la dificultad en cualquier momento eso es verdad si incluso entre si tú estás jugando la campaña es que es muy fácil pues la siguiente emisión te la propone más complicada o al revés vale aquí abren con la llave vale que ponen aquí se acelera ya el vídeo ya lo acelera a partir de aquí sí, sí aquí ya vale todavía están aquí con lo de la librería vale todavía no a ver vale aquí ya han abierto la puerta que tenían arriba vale y tenéis otro nivel más ya han salido dos verse que su tú vale fijaros aquí que sí que se ve en la aplicación en este lado este YouTube tiene el token rojo y el otro el verde o sea que no son iguales vale tendrán tácticas diferentes y demás que eso es lo que me gusta también porque puedes diferenciarlo claro te ataca el rojo te ataca el verde entonces tendrán poderes y actitudes distintas ya se supone que sí bueno está atacando ya hemos visto cómo ataca vale igual aquí veis que las debilidades abajo pues ya no las conoce ahora va a atacar Cyrus el caso es vale aquí ya se están saltando el juego como quien dice vale está con este para superarlo para enseñar lo que van a poner les han dicho quedan dos minutos exactamente vale se están saltando todos los textos no leen nada veis aquí Bren por ejemplo ya sería la segunda vez que tiene que elegir la virtud si me ha ido en el inicio para un momentito para un momentito por favor para para un momentito para mira el dado que hay al fondo negro a la derecha si que le pasa que le pasa que le pasa que no es que no es un dado de números no no claro que es un dado de seis caras pero con diez sellitas con impacto no tienen números os he entendido antes que era con números digo no yo no he visto no 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 he visto impactos he visto impactos vale vale claro es un dado de seis caras normal se le ha ido se le ha ido la pinza totalmente sí si ya no claro si me habría ido estaríais todos muertos ahora mismo no a ver voy a ver si puedo avanzar otro poquillo aquí es lo que comentaba Miguel Ángel vale aquí ya, como se lo están saltando, pues han puesto este terreno que está aquí abajo y es que va así, ¿vale? Es como una caída que hay aquí. No sé si se puede escuchar a ella porque ella lo explica, que es como un salto ahí. Es que, perdona, y antes en el chat alguien ha dicho que en algún momento se explica que se puede bajar, pero no subir a determinadas alturas. Muy bien, eso está muy bien. Entiendo que de aquí puedas bajar, pero subir. A lo mejor es lo que explica ella, es que yo lo que hice ya me pierdo, ¿no? Vale, evidente, vamos a ver si la pillamos o intentamos, si la pillamos o si la entendemos bien y si no, pues nada. And this is something we can talk about very briefly. We do need a token. So, I skipped past it, but we can jump down, but we can't jump up without the stairs. ¿Lo has oído? Sí, que pueden bajar, pero no pueden subir sin las escaleras. Eso es. Still has three actions. Still has eight actions. So, Brynn, no, I'm kidding. Brynn is done. If somebody else would like to go interact with this token, we can do that. So, this token is the one that responds when you move next to it. It's not an action to do so. So, I'll just run over here, and as soon as I take a step next to it, we automatically trigger it in the app. As you approach, the red light goes brighter and brighter. We discard the token. Bye, token. Thank you for joining us. Claro, aquí en este escenario, si no puedes subir, te quedas, digamos, estás un poco entre la espada y la pared. Y no puedes volver para atrás. I'm taking a damage, so, bye. Te desconectas del grupo. Claro, claro. Ahí bajamos todos lo que bajo se que ha vendido. Let's not set up the things that hasn't told me to set up yet. I didn't prepare this when we talk about it. And, right there. And we've got a creepy book table. We've got... ¿Lo colocan ahí a Cholón? Sí, bueno. No, lo están haciendo... No, lo están haciendo según la aplicación. Sí, sí, pero lo colocan todo a Cholón porque se les acaba el tiempo. Ah, sí, sí, va a toda la caña, sí, sí. Hombre, pero si es que se han recorrido como 17 losetas para llegar ahí. Es una sola acción. Y aquí sale esto... Me están ganando por momentos, ¿vale? El personaje que sale aquí, no voy a decir el nombre. Pero el personaje sale en la novela que me estoy leyendo de Destin y es un personaje chungo e importante, ¿vale? Está muy bien. A mí que estén tirando más de la historia del juego me parece genial. All of you for joining us today. Por eso... Por eso... Por eso ya decía... Por eso ya decía... el rol en castellano porque le está dando mucha importancia al lore. Sí, yo creo que también... De todas formas, llevan desde que salió el Run Wars, el de miniaturas, desde entonces le están metiendo más caña al lore. Sí. Pero yo creo que no, ¿eh? A la gente... Pero como ahora no. Pero desde que salió Run Wars, el juego de miniaturas que metieron el pequeño folleto ese con el lore y cada expansión venía con un poquito de lore y tal. A partir de ahí todo lo que han ido sacando le han metido mucho más, ¿sabes? Porque antes era un batiburrillo. O sea, había cosas pero era un batiburrillo. Pero desde el Run Wars este lo han empezado a juntar todo. Bueno, a ver. Sí, yo creo que también eso de meter el lore es una manera de, digamos, la gente que juega al juego pues que se interese más, ¿no? Y vaya pues a los libros más a meterse, ¿no? Al este, como para que les pique el gusanillo un poco. Es que además en este juego lo poco que he visto de la aplicación que luego me lo he pasado a la tele grande para leer bien los textos tiene mucho... O sea, tiene mucha más narratividad que ninguno de los que ha sacado ahora de Terrain. Sí, 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 sí. Y eso, claro, eso como bien dice que hace el presidente puede darte a que diga joder, esa parte y quieras buscar más, quieres arrascar en alguna novela o algo. y luego lo que hablaba que el hecho de que se quede Edge sin el juego de rol de D&D pues a lo mejor les abre las puertas para meterse en uno de fantasía propio y expandirlo como quieran. No, no lo sé. Yo... No, no, tampoco. Es una pena que... También dependerá de cómo vaya este juego si este ven que va bien en metas y todo dicen, oye, pues venga sacamos el juego de rol si no, pues... No sé. El juego de rol lleva ya yo no sé cuántos años lleva ya en el mercado entonces no sé que lo traduzcan ahora se me hace raro la verdad, ojalá. Creo que lleva dos o tres, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Bueno. Entonces, los libros pues a Sol hay un libro bueno, hay dos que no sé si el otro ha salido y el que yo estoy leyendo que te une pues esto te lleva de camino a lo que empiezas a vivir aquí y claro, cuando he visto el personaje del final que en la novela ya sale y ha sido ¿qué me estás contando? O sea, me ha parecido una maravilla. No puedo decir nada para no destipar la trama pero en serio leeros el lore de Terry North porque que vayas a la maravilla y te encuentres un libro de Timorran con todo lo que implica ese personaje para toda la historia es como si quieres jugar un juego de Star Wars y no sabes quién es Luke que es el Wargame. Claro, claro. Sí, puedes jugar, sí pero no. No es lo mismo pues esto es igual. Esto es igual. Sí, sí. Buenas sensaciones. Venga, a ver, Mau. Buenas. La verdad es que buenas. O sea, poco a poco van enseñando más cosas van perfeccionando más cosas ¿sabes? O sea, a mí me está gustando. A mí me está gustando lo que estoy viendo me está gustando bastante. Lo que pasa es que me molaría más que hicieran una partida en condiciones no estas cosas que hace Fantástico. Esto es metadona para los para los yonkis. Ya, pero vamos a ver esto. Esto es metadona para los yonkis pero a mí dame heroína buena. No me den metadona. O sea, vamos a ver. A ver, me refiero, tú coge y hazlo bien. Aunque la partida dure una hora y hagas tres acciones pero hazlo bien. ¿Sabes? Hazlo bien porque es que la promo te voy a enseñar la promo la promo mira, el juego de magia. ¿Has visto? Es que son muy malos haciéndolo pero me refiero que la información la dosifican porque quedan como mínimo que esperemos que sea así quedan dos meses y claro, tienen que ir soltando cositas a lo mejor en teoría un mes y poquito en teoría es el 6 de agosto cuando sale en teoría Ah, verdad me sale que era el 10 y tanto sí, pero lleva razón sí, sí y esperemos que salga la sensación por cierto por cierto alguien en el chat ha dicho que en el vídeo aseguran que sale en agosto sí o sí porque alguien debe ir a presentar o yo no me he enterado yo no lo sé en agosto sí o sí Estados Unidos digo yo ya, pero dijeron que iba a ser a nivel global sí, pero de Alemania lo puse ayer otro día en la comunidad el 6 de agosto puede llegar a Estados Unidos y luego que vengan todos los barcos para Europa pues no lo sé no sé porque además la situación con lo de los barcos sí esto está complicado entonces no no lo sé yo creo que a lo mejor depende un poco de cómo lo tengan avanzado y si ya lo tenían pues imagino que eso no va a ser el día antes y dices uy, quiero un barco entonces a lo mejor si ya lo tienen reservado yo qué sé ya veremos a ver en principio yo no lo suelo mirarme a menudo y en principio sí que hay para 6 de agosto veremos a ver Cazulo Presidente Cazulo Presidente ¿qué te ha parecido a ti? ¿qué sensaciones tienes? no a mí bien la verdad yo es que al principio tampoco me genero tanto ojalá pues al principio las primeras cosas que enseñaron no me dejó tanto pero ahora sí que viene una partida y tal oye pues está sí que me está gustando más también es verdad que lo que mucha gente se ha quejado que los 175 euros no se ve si están justificados de todo que a ver probablemente lo estén pero como que no da esa sensación un poco como que mucho de la aplicación pero tampoco componente físico como tal no se ve tanto es que pagan la aplicación pagan la aplicación también es que ese es el problema que pagan la aplicación es que ese es el problema pagas una aplicación y vale no tiene los mismos componentes o si te pones a comparar componentes de un juego a este a lo mejor el juego B tiene 200 minis y cuesta 60 euros ¿sabes? y este pues te cuesta 135 te trae 60 ¿sabes? entonces pero claro la meter la aplicación y ahí ya te está sí porque además por lo que se ha visto como que la aplicación va a tener mucho más peso que o mucho más más peso que en otros anteriores va a tener todo el peso porque es la que te va a llevar la que te va a meter en el juego porque si si no me meto le lleno todo lo que ha aparecido que a mí me parece que está muy bien trabajado o siendo una beta o siendo algo muy sencillo a mí me ha parecido que me puede me puede picar el saber joder sobre todo eso y que elijo y que también eso me mola sí, yo creo que la aplicación eso quizá a mí tampoco me hace me entusiasma vaya que dependa tanto tanto de la aplicación para lo que es estrictamente necesario sí pero sí que es verdad que tampoco sí o sea que entiendo que haya gente que diga no es que no me mola tanto que esté regalando de hecho las críticas vienen por la play porque ahí tiene aplicación sí gente que no le mola jugar con la aplicación y ya está pues si no te mola claro a mí no me molesta pero sí que es verdad que yo es que al final a los juegos que hemos jugado con la aplicación al final yo sí estoy pendiente de la mesa la aplicación la uso no tengo que usar si estoy comentando lo que tenemos que hacer con los demás y ya está o sea que tampoco que yo al principio era reacción a las aplicaciones y luego cuando jugué me di cuenta que la aplicación está para lo que está exacto tienes que te tienes que enfrentar a un enemigo tienes que venir a la aplicación para ver lo que te hace y tal ya está yo sigo diciendo te tiene que hacer algo narrativo pero claro si el narrativo de la aplicación lo quitamos tenemos que meter un tocho de libro y tienes que ir mirando buscando busca el apartado 6a a ver lo que te pasa busca el apartado para eso sí que yo creo que es una ventaja ¿sabes? yo sigo diciendo como bueno además lo acaba de decir muerte alegre lo iba a decir yo antes también para jugar en solitario es fundamental y para no o sea para mí el castigo del escena antiguo y del mansiones 1 que yo lo tenía era que yo cada vez que lo sacaba a mesa yo era el señor oscuro porque nadie sabía jugar y eso es un castigo para mí a mí si esto si esto me libera y puedo jugar con mis amigos o con quien sea de una manera colaborativa y vivir la historia todos juntos y meterme en el lore pues oye bendita sea yo disfruto siendo el señor oscuro y jugando a D&D siendo el máster y te juro que me he puesto a jugar de jugador vale pero no pero no si pero cuando he jugado me siento raro te equivocas mal tú eres raro claro claro es que a lo mejor tú estás equivocando tienes la cosa ahí si claro mírame si se me queda la cara estática o sea no puedo ni la boca al hablar a ver Jorge estaba pidiendo una encuesta ¿encuesta de qué Jorge? eso ¿de qué? encuesta encuesta dime ¿qué quieres que pregunte? ¿qué preguntamos? bueno a te Ismael ni te preguntamos ¿no? porque para qué te vamos a preguntar ya me habéis visto ya me habéis visto no a ver yo vale ¿de si mola o no el juego? vale ahora la ponemos Jorge a mí yo lo que se ve me mola ¿qué me gusta? al menos con la partida que se ha visto ¿cómo decirlo? es muy liviano ¿vale? o sea cuando tú vas a combatir que es cuando más tienes que interaccionar con la aplicación es pues voy a pegar a este con la espada y tiro y ya está y meto no tienes que andar ahí para que te centres más en la historia ¿no? que en las mecánicas pero hasta ahora siempre ha sido así todas las aplicaciones que conocemos de SCG siempre han sido dime dime qué has hecho y yo te digo lo que ha pasado sí sí pero que podía ser peor pero lo veo lo veo muy liviano no sí y dime Cazuno yo no digo que yo el principal problema que le veo que es lo que decíais antes ¿no? de que en otros juegos por poner un ejemplo Señor de los Anillos o Mansiones sí que está centrado a la mesa ahora el que dependa tanto tanto este de la aplicación porque ya hemos dicho que dependerá más a ver si no te va a descentrar un poco ¿no? del de esto también es verdad que con la espectacularidad del juego pues sí que vas a estar obviamente centrado pero habrá que ver también yo creo que la aplicación no va a interferir tanto o sea claro es decir porque el registro que te lleva la aplicación es por ejemplo lo de las llaves ¿no? que hay el tío ahí turbioso no tenemos que tener tokens de llave bueno está bien es decir pues ya está cuando llego a la puerta abro porque yo ya tengo lo que tengo que tener entonces es decir digamos que yo creo que te descarga de peso de cosas que no dices cuando tengo que llevar el token de la llave tengo que llevar el token o me tengo que acordar de que he cogido el cuero y no sé qué pues ya cuando esté en la herrería ya me dirá la aplicación tienes cuatro de cuero no sé cuánto de madera y te has encontrado tres piedras mágicas sí la verdad que yo creo que hay gente que dice que tienes que estar pendiente del acto el rato que es que no tienes que estar pendiente del acto el rato no, no, no el resto de los juegos no tienes que estar pendiente no es que no sé en muchos comentarios estoy viendo mucho en plan pero es que yo sí estoy en parte de acuerdo a ver hay dos cosas una es lo de la aplicación esto último es cierto que tienes que estar pendiente de la aplicación porque tienes que estar leyendo pero es que si no leerías una carta da igual pero sí que tienes que estar mirando una aplicación ¿vale? eso a mí no me molesta porque si no veo la aplicación tendré que leer una carta da igual claro sí, sí, sí o tendré que coger el tomo del This War of Mine y decir el 187 pues me pasa esto claro como el Diario lo que sea vale pero por otra parte pues ese romanticismo a lo mejor lo que echa mucha gente de menos es el romanticismo de tener el token de la llave o el token o la carta que tengo una barra de hierro no sé qué no sé cuánto si un diamante y se lo entrego al portador es posible pero también es cierto que eligera mucho el juego porque es que nos olvidamos que el primer Destin era un infierno entre comillas que alguno ya habrá jugado yo no lo jugaba el primero yo sí y lo tenía completo todo menos los lugartenientes que sacaron y yo lo vendí cuando salió el segundo y sobre todo cuando salió la aplicación dije por favor toma en serio porque es que era mucho engorro era luego el juego era muy bueno pero era un engorro era un sufrimiento sacar el juego y explicarlo es que es que lo que pasa con muchos juegos hoy en día que dices a ver espera el root el source and sorcerer dices macho es que como tenga que ir a enseñarse a la gente nueva me pego cuatro tiros me pego cuatro tiros el root tengo que enseñar cinco juegos son cinco personajes distintos sí también la aplicación eso si tú vas a jugar con gente nueva les tienes que decir las cuatro cosas de las acciones que puedes hacer y ya está luego el resto le lleva la aplicación en eso siempre ventajas tiene muchísimas dice Aitor dice Aitor que esto no es un juego de mesa sino es un juego de PC pero si yo respeto todas las opiniones pero me refiero que que más me da leer una carta que una pantalla sí claro un librito buscarte el texto cojerte al final de hecho por ejemplo Mansión es el que me lean con una voz un actor una música un ambiente eso mola mucho a mí me mola mucho pero que yo estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo que vamos acercándonos a la línea esa en la que esto que es un juego de PC o un juego de cartas con una aplicación o un juego de aplicación con unos elementos externos bueno bueno vamos a ver esto es una aplicación metida en un juego como en Mansiones como en Decen que luego la metieron como en Imperio de la Sol que luego la metieron ya está es un apoyo fuera yo sé perfectamente jugar un juego de mesa y un juego de PC o sea juego a las dos cosas perfectamente o sea y juego competitivo en las dos cosas perfectamente o sea y esto pues es un apoyo y ya está como dice Miguel Ángel sale un narrador y te cuenta la historia y te mete de lleno en el juego pero si yo de hecho ahora te la leo con la carta y no te mete de hecho a mí lo que me gusta ahora de mi Destin 2 y de mi Imperio de la Sol es que si quiero lo juego con la aplicación o si quiero lo juego con el sistema antiguo no ¿qué quiero jugar? ¿qué quiero hacer? ¿quiero hacer de de maulo oscuro? juego con el si la aplicaron si es que me tengo esa opción ojalá la verdad que está ahí bueno venga voy a poner la encuesta que ha pedido antes de Jorge pero vamos que mucha gente se cree que este juego se ha cargado de Estin 2 se le ha cargado la propia Fantasy Flight hasta aquí hemos llegado aquí sí que aquí sí que llevas tu razón y que esto es otro juego ya está otro distinto sí 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 no yo creo que el principal problema que le veo con la aplicación de cara a venderlo al público es claro como les vendes tú que el juego que vale 135 euros es por la aplicación claro porque o sea está totalmente totalmente justificado por supuesto pero es más difícil yo creo convencer a gente de decirle al final esto es como todo para gusto los colores hay gente que se lo compra gente que no hay gente que le gustan los euros gente que le gustan los temáticos ¿sabes? o sea eso ya para gusto los colores a ver está puesta la encuesta ¿vale? la tenéis ahí en el chat de arriba ¿mola el juego? y tenéis tres opciones sí no sé puesto regular y no ¿vale? a ver soy muy jóvenes todos pero yo jugaba un juego que sé que a mí me ponía como una moto porque era algo novedosísimo que se daba Atmosfía ojo ojo que lo tenía yo en VHS no no que cada puesto cada uno presidente cada uno presidente esto era un tablero y era una chorrada porque era era una carrera así era una carrera loca por llegar a conseguir cuatro llaves y llegar al centro del tablero no sé cuánto y tú ponías un VHS que duraba exactamente una hora y cada X tiempo que estaba además que si lo repetías sabías que salía en el 1357 salía el tío quieto salía un tío porque salía una música en pantalla y salía quietos que ahora tenéis que hacer no sé qué y uno se tiene que ir y otro se tiene que agachar y todo eso fue la primera aplicación de la historia señores bueno yo creo que antes que eso no estaba el de Dujan and Dragon que sacaron también con un vídeo con VHS yo creo que fue después no me ha dado mucho caso pero por ahí andaría porque eso se puso muy de moda y luego empezaron a sacar otro tipo de juegos así de ese estilo pero yo recuerdo en mi casa eso era una locura cuando se juntaba con mis amigos y con mis primos era todo era sudar la gota gorda de los nervios del juego porque además cada vez que iba sonando la música más rápido cuando se acercaba el tiempo joder que estrés coño palacio que al final era para ver como era lo de tus miedos o alguna movida de esas que tenías que escribir en un papelito y dejarlo en el medio aquello en una locura de carrera una locura bueno perdonad habéis revolucionado el chat con el amor ha salido la bola de cebolleta perdón de hecho yo con JPJ lo jugué vale tenemos el resultado de una encuesta el 71% sí con lo que ha visto dice que mola y a ver si soy capaz de ver lo que voy a decir con esto que es que este juego también tiene un nicho muy de jugadores que somos los que estamos metidos en el tema esto difícilmente va a llegar un tíber en el corte inglés y se va a decir oh go como mola puede pero no va dirigido a ello de hecho cuando decía Cazulo presidente depende de las ventas pues si yo estoy diciendo que esto lo tienen vendido otra cosa es que luego si se vuelven sacando ampliaciones se den cuenta de que el tema se ha frenado o tal pero esto lo tienen vendido vamos yo creo que desuena sí supongo que sí precisamente por el tema de las reservas de que con la política de los envíos de esta gente nunca sabes si lo van a tener o van a tener que no sé dónde hacer un 15 de dónde no sé dónde hacer un 10 no sé de qué sitio hacer un 20 todo al final es contra es contra las ofertillas otra cosa que hay que decir del precio yo siempre es dar vueltas en círculo porque siempre al final decimos lo mismo yo digo lo mismo una cosa es lo que a mí me cuesta sí sí vale decir económicamente 175 pavos para mí ahora en este momento eso es una cosa de azúcar es una inversión es una inversión o sea si cuesta 40 pues a lo mejor ni te lo piensas y dices hostia cuidado a ver y otra cosa es si luego lo vale o no lo vale pero eso ya os lo diré si a mí me lo ha valido o no me lo ha valido cuando me acabe la campaña tampoco pero que eso muchas veces se aplica a un juego de 15 y a un juego de 400 es que da igual sí sí claro claro es que yo el argumento de es que imagínate solo trae 20 miniaturas que no sé si trae 40 me da igual 20 miniaturas y tal para mí es como comprar un libro por el número de páginas claro o ir al cine y decir bueno como todas las entradas cuestan lo mismo para todas las pelis me voy a coger la más larga la de 4 horas claro la más larga porque es porque más pero al final es un producto que no es cuestión de cantidad sino de lo que te haga vivir de cómo lo disfrutes efectivamente y es posible que yo pues yo por lo que veo yo creo que con este juego como le va a pasar piruleta pero es posible que haya gente que lo juegue y diga menuda castalla que me aburre un montón habrá gente que dirá me voy a comprar este juego porque viene más material como dice Ismael yo no es la primera ni va a ser la última que he oído que sale a 5 de los la mini menos la pena menos la pena vale pues entonces vas a tener muchas minis para poner como un Belén puedes poner un Belén de muy bien y el guionista que se ha currado la historia y que no es una historia única sino que tiene que tener en cuenta ahí tú tienes y luego el que programa la app y el que es como en el Mansiones en el Mansiones igual cuando salió en el Mansiones 2 pues que eran 100 euroacos y con menos material pero cuando el Mansiones salió eran 100 euroacos y con muchas menos cartas y tokens y con muchas menos cartas y tokens que el primero que fue lo único que dijo la gente pero luego te pones a jugar y ¿qué quieres que te diga? o sea si yo tengo que elegir entre el 1 y el 2 me quedo con el 2 pero de aquí a Lima o sea ya solo ahorrarte el setup aquel joder yo jugaba al 1 madre mía madre mía la cantidad de movidas que había y el 2 era un alivio o sea un alivio total yo lo digo es un producto es como un libro tú el libro pues te tiene que generar unas sensaciones y que te guste la historia y entonces y a lo mejor el libro eran 80 euros ¿vale? yo soy un fanático de la lectura entonces no tengo un huevo de libros he tenido libros que así he visto y dices pero no te gastas 80 euros en un libro pero es que me lo he leído y he dicho como si me cobran 160 pues aún es que me lo he leído y otros que a lo mejor no se cobran eran 20 euros y decías me lo voy a acabar porque me lo he comprado pero te lista el libro efectivamente entonces creo que con los juegos pues eso es lo mismo entonces es la experiencia que te da al final claro y eso es de cada uno lo que lo disfrutes lo que lo disfrutes una cosa está clara no te gustan las aplicaciones o los dispositivos electrónicos o los juegos de mesa no entres al juego no entres ni con un palo fuera eso es así si te da igual o te gusta o has probado mansiones y te molas y tal pues dale un vistazo porque lo mismo Shodoshi Shodoshi dice que el mansiones tiene el problema de que no tiene aventuras nuevas pero lo bueno de ese tipo de juegos es la comunidad sí porque están ahí creando Mírate el Valkyrie Mírate el Valkyrie porque hay ahí unas aventuras brutales los DLC yo creo que tendría que sacar más DLCs porque al final a mí yo he probado alguno y molan bastante yo creo que deberían yo es que a mí no me da la vida para jugar todo lo que quiero te quiero decir todavía tengo aventuras de mansiones 2 que no hemos jugado tenemos algunas por ahí que no hemos jugado es que también luego también nos volvemos locos o sea no hemos terminado de jugar el juego base y queremos muchos DLCs unos detrás de otros ¿sabes? si no se te acumula y claro tienes ahí una torre de cajas ¿sabes? que no me quede sin expansión claro pero bueno pues bueno la votación ha salido un 71% que sé que mola un 20% regular y un 7% quiero recordar que no que no les ha molado así que bueno pues ya sabéis que en este canal seguiremos a Descendecerca con todo lo que vaya saliendo y podamos ir aportando ¿vale? ¡Suscríbete! así que bueno si no tenéis nada más que añadir cerramos pero ya se ha dicho todo sí ¿no? alguien en el chat estáis ahí de parranda bueno yo tenía una pregunta que cuando creéis que cuando creéis que saldrá digamos el acto 2 la segunda parte porque esto era acto 1 ¿no? o sea que esto era acto 1 a ver no lo sé y entiendo que sería una al año es decir si este sale este año a la venta pues al año que viene pues para agosto o después que saliera otro uno al año entiendo también con los precios es que también depende de la siguiente el acto 2 va a ser stand alone es decir yo me puedo comprar el acto 2 y jugarlo sin haber jugado el acto 1 que entonces no es una expansión tal cual es como bueno pues pues otro juego que puede continuar la historia y luego sacan cajas entre medias ahí lo que te digo o sea si son 175 euros porque esta gente otra cosa no pero sacar dinero se les da de maravilla hombre viven de ello entonces se les tiene que dar bien que si no que lo mismo entre no creo que dejen un año entero sin nada sin meter bueno pero que me saquen yo que sé un par de miniaturitas para que pongas ahí al aldeano por ejemplo que pueden hacer como pueden hacer como son los anillos que sacan una chiquitilla para como metadona y luego una cocha pero ya lo que iba es imagínate que la siguiente caja es esta en alon entonces es como esta pero con otras miniaturas otras losetas lo que tú quieras son 175 napos si me las sacas en 3 o 4 meses lo mismo la gente te haría yo este ritmo no lo sigo no pueden hacer eso no entonces si es así pues yo entiendo que un año o año y algo hasta que saca la siguiente si no es así en plan de necesitas tener esta caja primero y esta va a ser más barata pues bueno yo creo que esa sería la opción porque si no es que ir sacando de 135 si vas a tener contenido repetido al final es un poco un fastidio no sé es que ya no sé no sé porque como es como un como un producto nuevo una idea nueva vamos a ver por dónde sale no tengo yo muy claro la verdad por dónde van a ir porque la campaña además lo definieron que eran tres actos y ya está y se acababa exactamente digamos un juego que tiene fin son tres actos y se acaba pero que cada arco argumental era como separado es decir tú no necesitabas haber jugado específicamente el primer arco para jugar y entender el segundo el segundo eso es y con el tercero lo mismo pero que con los tres luego se hacía como un arco más grande vale entiendo que tendrás ahí tus historietas y a lo mejor aquí pues derrotamos al villano Pepito ah vale pues ya está en el segundo no sé cuál y a lo mejor en el tercero dices hostia es que el villano Pepito era no sé quién y al final construyes una mega historia tendrás el resto son reminiscencias de tus actos pasados seguro eso es igual es un poco como el time story es nuevo el del time story de revolución que sacan que van las cajas que van las cajas por separado y entonces tú la puedes jugar suelta es como una historia pero luego viene una parte de una caja que es la experiencia para que tú puedas con todas las cajas jugarlas como una campaña y te lo dile todo en un ciclo completo entonces algo así igual podrían hacer pero vamos a ver temáticamente está muy bien recordar que en Ternos hubo tres oscuridades no os digo más vale de por dónde van los hilos tres oscuridades y un apagón estoy pensando hacer en Twitter a lo mejor la semana que viene lo empiezo y hacerme un hilo de estos de Twitter de Twitter de la primera oscuridad yo os la cuento ahí tres humillillas claro porque si no no acabo en todo el día la semana siguiente segunda oscuridad para que a menos conocer los personajes aunque no te sepan la historia al detalle de Timurran pero saber quién es Timurran y quién es Huaycar este verano por favor este verano no compré libros el blog de Ares de Terrinod y el Twitter de Ismael os damos lectura os dais lectura venga ahí tenéis lectura venga así que bueno voy a dar las gracias a todos los que nos habéis estado viendo a lo largo del directo a los que nos habéis seguido a los que os habéis suscrito os queremos un montón de verdad muchísimas gracias porque parece que no pero nos ayuda bastante muchas gracias a Cazulo presidente por animarse a entrar al canal y como no un aplauso que hay quedo palmadas ahí en el chat para Maul y para Miguel Ángel nuestros invitados estrellas ya son como de la casa así que bueno pues nada más vamos a cerrar el beso voy a saludar voy a saludar a Bardimus Prime que es mi primo que se ha cambiado el nombre en Twitch y no lo he conocido en toda la tarde y todo el primo viene a vernos aquí y toda la familia un abrazo enorme a todos cuidaros pasarlo bien y ya hasta próximo lunes ya no hay vídeos así que descansar ah bueno no es verdad mañana hay vídeo espérate mañana hay directo aquí por la noche noche de Mazmorreo es verdad ya decía yo te querías encaquear macho de verdad no no que voy a jugar la revancha al Raven me la voy a ganar me la voy a ganar voy a escapar del castillo que nos queda meternos debajo de la cama y hibernar hasta el lunes no foda mañana habrá habrá directo aquí a las nueve de la noche noche de Mazmorreo con Castillo Reveno de Dungeons & Dragons así que no me enrollo más muchas gracias a todos por estar ahí voy a ver si le doy al botón que es eso por favor vamos a quedarnos así por si acaso Cazulu monta así por si acaso que no me voy a dejar yo lo estoy haciendo pero no se me ve pero no se me ve